El alcalde de San Vicente se pronuncia frente a daños presentados en las vías que ponen en alerta a esta comunidad, en lo que tiene que ver con rutas concurridas. Por fortuna, fueron muy pocas las familias afectadas. Sin embargo, el mandatario resaltó el trabajo que desde ya se ejecuta para el mejoramiento de este daño. De anteayer se ha empezado a activar el coluvión, movimiento en masa y la pérdida total de la calzada. Alrededor de 1.2 kilómetros se han visto afectados y aún la tierra continúa rugiendo. Se afectaron cuatro familias, cultivo de cacao, aguacate, plátano. Esta es una región muy productiva, la más productiva del oriente colombiano. Entonces, estamos aquí muy pendientes para habilitar el paso lo más pronto posible, evitar caer incomunicados y apoyar a estas familias afectadas por la emergencia. Asimismo, el alcalde resaltó cuáles serán las ayudas presentadas a estas familias afectadas. Esto fue lo dicho. El subsidio de arrendamiento y estaremos muy atentos a cuantificar los daños en sus viviendas para que, junto con la Unidad Nacional y Departamental, podamos apoyarlos en la reconstrucción de sus viviendas en lugares indicados. El gobernador Mauricio Aguilar hizo pronunciamiento ante este daño geológico que incomunica a los habitantes de este municipio sobre esta vía importante y principal para los habitantes. Tenemos un corredor importante como el sector El Rubí para llegar a la Yej que conecta hacia la vía Zapatoca, donde tenemos que hacerle un mantenimiento para estabilizar este corredor. Son 4.5 kilómetros. También hacerle mantenimiento al corredor entre San Vicente y Barranca Hermeja. Hay un sector importante conocido como Colepato, donde hay inestabilidad y tenemos que hacerle unos estudios importantes para hacerle ese mantenimiento. Y asimismo, la vía San Vicente-Zapatoca-Girón, que es otro corredor importante para que San Vicente no vaya a quedar completamente incomunicado. Y eso tenemos que seguirlo complementando con la afectación a nuestras familias. Cuatro familias que hoy han sido damnificadas, afectadas, son más de 28 hectáreas de área de afectación debido a todos estos movimientos de tierra. Por su parte, dejó claro el gobernador de los santandereanos la importancia de realizar mantenimientos y evitar daños y pérdidas en estas familias, que hoy, desafortunadamente, se encuentran afectadas. Gracias. 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 Gracias.